¡Muy buenas amigas! Amigos de Youtube, bienvenidos a otro nuevo vídeo y este nuevo vídeo de Overwatch Por fin, por fin traemos un vídeo de World of Warcraft Que hacía muchísimo tiempo que no colgaba vídeos de Warcraft Tengo más vídeos de Overwatch, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis Para no saturar en este caso el canal y hacerlo monotema Así que vamos a ir en este caso a un clásico de mi canal Que sería conseguir esas monturas que aparentemente existen Pero que nosotros nunca las encontramos Así que vamos a ir dentro del juego y vamos viendo que montura venimos a buscar hoy Así que dentro del juego Bien, aquí estoy en este caso con mi monje De acuerdo, y estamos en Draenor Así que os voy a indicar ahora en que zona estamos Y a por qué montura venimos Es muy sencilla de conseguir, es un NPC que va saliendo Y nada, simplemente es ir dando una vuelta Pues más o menos para ver si la conseguimos Estamos en Golgrom En la zona de Draenor, como os he comentado Y vamos a ir a Pound Finks Que son estos puntos naranjas que tengo yo en el mapa ¿Veis? La calavera de esta naranja que tengo Son cuatro puntos, puede salir en esos cuatro Así que simplemente es dar una vuelta Y ver si lo encontramos Yo estoy en esta zona de aquí Que estoy en la flecha Y nada, simplemente buscarlo Se llama Grongrorito, si no recuerdo mal Así que nada, vamos en el mapa ¿Lo veis? Ahí estoy encima de un punto naranja Muy importante tener el NPC Scan Para que no salte Y esos puntos naranjas, si alguno preguntáis Es el Handynotes ¿De acuerdo? Al cual me van poniendo los puntos donde salían los NPCs Si veis en el mapa de a la derecha también aparece Aquí tendrá que aparecer Aparece por aquí Que si os dais cuenta no está Pues nada, nos damos otra vuelta Ya hemos visto dos puntos Son cinco, perdón Vamos a ir al siguiente punto Que es una gesta Y esto prácticamente Para poder conseguirlo Yo tengo al monje viviendo En esta zona Y lo que hago Pues de vez en cuando Voy logueando Me doy una vuelta de rigor Y si me lo encuentro Pues perfecto Le mato Y lo loteo Si no, nada Si os dais cuenta Aquí tampoco está Seguimos hacia adelante Nos faltan dos puntos Uy, me he ido ¿Lo veis? Ese es el NPC Scan Que me está dando otro Muy importante Es una cosa que yo he hecho Lo que he intentado es Matar a todos los NPCs Que me salen raves Para que así Solo dándome la vuelta Pues me saldría El que estoy buscando Bien, aquí sería El cuarto punto Nos falta un único punto Que si os dais cuenta No está Así que nada Nos damos un paseo Para ver Si la encontramos En el último punto Este sería más o menos El método Que estoy utilizando Que utilizo Con las monturas raras Porque es complicado Conseguirlas Es complicado Estar siempre Si tienes Solo un personaje Estar El máximo de tiempo De la posible ahí Es muy muy complicado Entonces no No te merece la pena No te merece la pena Yo como tengo varios personajes Pues lo que hago Cada uno vive En esta zona También Les he dado cuenta En esta zona También están Las calaveras moradas Que es la gargafacua Que si no la tenéis Pues tenéis aquí Dos zonas En las cuales Podéis dar una vuelta Y alguna de las dos Os caerá Esta en principio Yo todavía no la tengo Y por lo que me estoy dando cuenta En el último punto Que tampoco está Tampoco la voy a tener Así que bueno Como os habéis dado cuenta En este paseo No la he conseguido Simplemente Es dar una vuelta Para ver si sale Vosotros podéis jugar Podéis farmear Podéis hacer cualquier cosa Que tenéis unos minutos Que estéis a punto De deslogaros Si os vais a ir Pues os logáis Con el muñeco Que tengáis allí Y así Os dais una vuelta ¿Tenéis la suerte De que os cae? Perfecto Quitáis al muñeco de ahí Pues nada chicos Más o menos Este es el concepto De cómo conseguir Esta montura Como habéis visto No la he conseguido yo En este vídeo Y tampoco la tengo Si me veis en este caso En el armería Os daréis cuenta De que esta montura Es una de las que me falta Así que nada Simplemente suerte Mirar Y nada Que os caiga la montura Pues nada Espero que os haya gustado Esta explicación Muchos likes Seguidme Y hasta el siguiente vídeo Suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!